...perro, está enojada porque dice, ay, Isabel Macedo hace de mala, yo es que sigo graduados, está enamorada de Pompín, ¿qué es lo que sucede con Coqui Ramírez? Vamos a ver el informe de la vuelta, charlamos. Coqui Ramírez... Ella es una de las cordobesas más queridas, con una voz incomparable, con un carisma a prueba de todo, con un enorme grupo de fans que la sigue a todas partes. Ya era conocida en su Córdoba hasta que la Mole Moli la hizo famosa en todo el país. Coqui Ramírez es hoy una de las mejores cantantes, en una carrera musical que no se detiene. Pero se hizo tiempo el sábado pasado para estar en Gracias por Venir, el programa de Gerardo Rosín y Julieta Prandi. Ahí formó parte del homenaje a La Extraña Dama, la enorme novela de Luisa Culioc y Jorge Martínez. Coqui fue como una admiradora más para cantar el tema musical del programa. Atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe, y mi corazón cerró su herida, despierta soledad, envuélveme. El tema fue interpretado originalmente por Valeria Lynch, quien a través de Twitter dejó su opinión sobre Coqui y no ahorró elogios. Ah, y no nos olvidemos que Jorge Martínez le mostró algunos de los secretos de la novela. Ay, Jorge, me da miedo. No me dejaste de... Ay, Dios mío. ¿Cómo estás? Por Dios, si habré visto esos besos. Eran besos de verdad. No. Sí, se veían las lenguas. No, eran así. Me da miedo. Besito, yo también quiero un beso. Ah, bueno. ¿Puede siempre o no? Beso, Coqui. El beso que tanto espero. Aquí está, ya llegó la fanática de dulce amor y de graduados. Coqui Ramírez, de Córdoba con amor. Atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe. ¡Bien, bien, bien! ¡Cocky Ramírez! ¡Bravo, Coqui Ramírez, que despide directamente en el Córdoba! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! A ver qué zapatos usa. ¡Eso! ¡Corre, Coqui! ¡Qué dañe, Coqui! Me da hermosa la, Coqui. Está con su primer disco como solista. Dios. Mi primer disco como solista, Coqui. No sabía que destinarme. Mi primer disco. Se puede, se llama. Lo podemos mostrar así previamente para que ustedes lo compren en todas las bateas. Y atención, Coqui, quiero ver tu zapato. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, oí tú! ¡Oh! ¡Trolísima! ¡No! Zapato así de punta, trolísima. Es lo que rompió en cuesta de... Te lo digo en seco. Y me dice uno, señor. No, pero cuando te ponés los tacos querés guerra. Pero porque cuando arriba hay algo tranqui, abajo va uno. Después dice que no tiene novio porque no sale de noche. Hoy estuvimos analizando ese tema. La mujer que usa tapabujas largo, largo, más guerrera. ¿Una de colores? No puedo decir, pero... Bueno, yo soy guerrera igual. Usted es guerrera, Coqui, ¿sí? Tiene mucho, mucho chiche en la guantera. Coqui te va a ver en la barra, termina a las cinco y media de la mañana. Con eso tapo bailando. Dos pernés encima. Coqui de arma. No, 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 pero de los... ¡Oh! Escuchame, pero Coqui encara o se deja encarar, ¿cómo es? No, yo encargo. ¿Puede ser en la cara? Sí. Coqui encara, Coqui encara. Pero dice que nadie la saca de noche, chicos. No salgo de noche porque laburo con la voz. No podemos ser tan ordinario de ir a la luz roja directa. No, la luz roja es terrible. Después vamos a hacer los últimos cinco minutos. La luz roja es terrible. Estuve con... ¿Con quién? Mi amigo. ¿Pompi? ¿Pompi? Un poquito de quien era. Sí, no. ¿Qué hizo Pompi? ¿Qué dijiste Pompi? Nada, no hice nada, me saqué una foto. ¿Depues la ponen en fase de bucaño? Claro. Todo toqueteando al Pompi. ¿Cómo llega este primer disco a tu vida? Este disco empezó en todo el traje que estaba viviendo el año pasado y necesitaba como un cable a tierra y fue la primera vez que compuse canciones. Está producido por Alberto Plaza en mitad Miami, Argentina, Chile. Toca músicos de la hostia muy reconocidos a nivel mundial. Me pude ver con todos los gustos, la verdad. O sea, vos cantabas con Alberto y ahora él te produjo el disco. Yo era su codorista, claro. Y el sueño era que algún día me produjera un disco y se dio. ¿Y cuál de estos está dedicado a Marcelo? ¿No mires atrás cuando se llama como tú? ¿Estás conmigo? Hola, ¿qué tal? Marce. ¿Todos, todos? No seas cruel. ¿Estás conmigo? La hice cuando yo estaba como enamorada de él. Que él no me daba ni la hora. Pero yo la canción... Pero eso se dejaba un poco, ¿eh? Se dejaba. Sí, bastante. Se dejaba. Se dejaba, Marce. No se hacía. No esquivaba el bulto tampoco. No. Y todavía la distancia. ¿Qué te pasa con todo eso? Digo, gente que te esperaba en la puerta de tu casa, vos a veces cansada que no querías las notas, críticas por todos lados. Sí, ahora realmente que no estoy ahí veo como uno está como sumergido en eso y salía del canal de la productora y ni siquiera tenía fuerza para dar una nota. Era como... Te odiamos. ¿Vos sabés que te odiamos? Sí. La odiábamos a comer. Descargate, ¿es verdad? No. Ya lo sabe porque lo hemos hablado, la hemos encargado entre todos. Y odia a todos los artistas que no le dan nota. No. Y bueno, pero es mi trabajo también. Digo, si me mandan de guardia para hacer a Coqui, salía con... Ay, no puedo, estoy cansada. Pero Coqui, te hace seis horas. Y me di cuenta que uno no está preparado para cuando te toca algo así, tan de golpe. Y una de esas cosas... O sea, la pasaste mal. Por momentos la pasaste mal. Por momentos estaba bastante mal. No sé cómo psicológicamente suena fuerte, pero estaba como que no sabía. Fue muy de golpe lo que te pasó. Muy, muy. ¿Llegaste a consultar con algún psicólogo? No, yo siempre tuve una. No, pero aprovecha que Vero está acá. Pero está bueno que lo reconozca. Ah, siempre tuve una psicóloga que me dio una mano, pero sobre todo mi familia. La educación y el sostén de la familia no... O sea, que hoy mirás para ti decir, pucha, acá medio que me equivoqué, no lo pude ver bien. En realidad, yo creo que lo disfruté al máximo, de eso no me arrepiento. Sí, a veces salía muy cansada, las fans, pobre, estaban horas esperando. Yo salía, las saludaba y me iba porque no me daba el cuerpo, adelgacé mucho. No, igual tus fanáticas son incondicionales. Sí, las chicas... Aparte son guerreras. No, están locos. Igual el fanático siempre quiere más. Sí, son especiales. ¿Quiénes son peor, las de Koki o las de Cristian Dupont? Son iguales. Sí, van al frente, van al primer puesto. Que no tengan pibes entre ellos, las de Koki o las de Cristian Dupont. Los talibanes todos, los talibanes con las coquitas. Los talibanes, las de Koki, hay que tirarlos a todos. No, son las coquitas. Son las coquitas. ¿Y considera, Koki, que este disco, estás bien, estás grosa? En ese disco estoy feliz. Sí, estoy feliz. Es como que me siento plena con ese disco. Ya estoy pensando en el que viene. Claro. En hacer como unas versiones románticas de algunos hits. Pero para hacer versiones románticas hay que tener novio, Koki. Claro, no, porque también desde el dolor uno puede cantar. Sí, desde el dolor me inspiro. Muy bien. Bueno, preparate ahora un par desde el dolor que no tenés y buscate un novio para... Normalmente los cantantes se inspiran más del dolor que del alegre. Pero esos son los cantantes nostálgicos. Como Adele, muy bien Adele. Son los cantantes nostálgicos. Chicos, una mujer que duerme 12 horas por día. ¿Qué? ¿Qué suerte tiene? No sale el noche, es imposible. ¿Le pegás 12 horas derecho? ¿Cómo hace? Después de un show, sí, lo tiene que volver a cantar. Si no duermo 12 horas no puedo. ¿Tengo solito o con ayuda? ¿Con ayudín de pastillas, no? Sí, no, no, solita. Una pregunta, ¿Coki ronca de noche o...? A veces sí, así como... A ver, ¿cómo ronca? Cuidado que le puede caer algo. ¿Y dormir con pijama? Poquito, no tipo oso. ¿Y dormir? Duermo sin corpiño, cómoda. En momachita. ¿Durme con la boquita abierta para arriba? Con la boquita abierta siempre. A veces un pañuelito porque... Y, Coqui, cuando usted está de novia, ¿en algún momento de su vida estuvo de novia? Sí. Sí. ¿Durme con la boquita abierta? ¿Fuiste, pero esa relación duró mucho o no? La última relación, dos años y medio. ¿El chico de instituto es corto? Sí, sí, me acuerdo. Y la verdad que sí, soy cariñosa. La boquita, pero tú duermes a cucharitas de esas que se pegan al cuerpo del hombre. Sí, me gusta. Tiene frío y él tiene calor, ¿no? Él duerme en calzoncillo y usted con medias. Iba a ser un chiste, pero ahí está. ¡No, no, no, no! ¡Séntite cómoda! Yo creo que ya a Penita va a estar. A Penita va a estar. Coqui, venga por acá. Luz Roja, vení. Luz Roja es una sección de AM donde la vamos a terminar de manera violenta. Ay, gracias. Muy sexual, así que prepárenlo. Ah, no, le agradecemos a los chicos de Vestos Ruminosos, LED, que estuvieron divinos. Sí, sí, de LED Group. Muy bien, que me salió muy frío. Bien. Luz Roja para Coqui Ramírez y dice así. Primera pregunta, Coqui, un poquito para allá, bueno, la veo, venga, doctora. Primera pregunta, como siempre, para romper y lo dice así. ¿Usted se considera una máquina sexual? Sí. Sí. ¡Me gusta! Coqui es de ir a buscar lo que le corresponde o espera que el caballero avance. Busco lo que me corresponde. ¿Quién lo hace mejor? El chico de Córdoba o Tinelli. Uy, no me... No, no sé, Marcelo, no tengo idea. Ah, no tiene idea. O sea que la pregunta que sigue que era, ¿usted hizo el amor con Tinelli y no fue con Tinelli? No, la tachamos. La tachamos. ¿Hacer el amor significa el acto sexual en sí o así? Sí, no se haga la doble U. ¿Ah? Sí. Me lo llevaré a la tumba. Ah, muy bien. En el momento del sexo, siendo cantante, ¿usted está atenta a la gola o no? ¿Qué? ¿Qué? No. No, no. La gola va a un segundo plan. Es que se me vienen imágenes chicas. ¿Usted le gusta probar micrófono siempre antes del show? Sí. Ay, perdón, estamos hablando de... Sí, 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 sí. Sí, eso. Y es buena en la prueba de sonido. ¿Algún ejercicio cómo sería? ¿Algún ejercicio? Sí, la previa y la prueba de sonido soy perfecta. No, yo, yo, yo. No, yo, 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 yo. No, yo, 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 yo. ¿Cómo qué lo hajas? Nosotros los cantantes hacemos eso. Bueno, tengo una, chicos. ¿Cuándo fue la última noche que usted estuvo con un hombre en la misma casa? No se me haga la pinky Hoy somos martes 26 de junio Bueno, hay otros métodos, no solo con un hombre No, no, con un hombre No, hace mucho El año pasado ¿Cuántas bolitas de Abelé? ¿Dos, tres? ¿Cuántas son bimestrales? Como dos, cinco No, mucho, chicos ¿Usted nos está diciendo que hace un año? Eso está cerrado Y acá me enojo como corno a vener ¿Vos me estés caeriendo de allí que hace seis meses que no corres? ¿Seis meses? ¿Seis meses que sí? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! Hasta mañana ¿Seis meses? Por fin ¿Puede ser? Pero yo le estoy teniendo ¡Mentirosa! ¡Tengo testigo, mentira! Mi amiga, mi mamá, todo sabe ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Ya es virgen otra vez? ¿Seis meses? En seis meses la Mona Jiménez sacó otro disco ¡No, no! ¡Pobre! ¡El que venga ahora, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pobre! 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 Teniendo en cuenta que sos cantante, estás sacando un disco Podemos volver, podemos volver ¡Puntos! ¡Sí! ¿Cuántos temas te dedicas por noche? ¿Qué? Depende si se lo merece Pero, ¿preferís más el mini recital o te gusta el larguero? Una plaga No, el mini recital me gusta ¡Mirá! Las manos Depende Usted, Coqui Suciado No, no Prepara su pregunta tarde Cambio, tarde Cambio Cambiemos de tema No, porque veo que de hecho que es de armas tomar En el aspecto ¿Tuviste alguna vez la fantasía de decir Yo pongo dinero y a ese me lo llevo? No, jamás No, no sos capaz de abrir la billeta O sea, sos una miserable No, no Y al revés menos Y al revés no Menos que menos Pero alguna vez acercaron y te dijeron Coqui, ¿cuánto? No, me pasó, pero yo no era la Coqui de ahora en Colombia Un señor bajó el vidrio y dije Uy, yo salí del hotel, estábamos de gira Estábamos de gira, salgo del hotel Y un colombiano bajé y me dice ¿Juntos por cuánto? Y yo, ¿qué? ¡Uso es un raniguito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! Y yo como una estúpida No, pensé que me iba a preguntar la hora ¿Cuánto te dijiste? ¿Cocky? No ¿Cocky tiene disfraces? ¿Cocky tiene chiches? Ahora aprendí a bailar Strip dance y caño Así que ¡Opa! El próximo chico pobre Lo voy a... ¿Le gusta un hombre? Sale ¿Es mujer de ir al grano en la primera noche? ¿O pretende que haya una cosa más espaciada? No, me gusta ir al grano la primera noche Si le gusta dar la cara Si hay química Yo soy muy química Muy bien ¿Qué te tiene que gustar el beso? Es pura chico Sí, porque es el que te mete la lengua hasta acá Y no te da... ¡Cocky! Pompín tiene una pregunta Porque Pompín está como enamorado del coque Así que adelante Pepe Una pregunta romántica Sí, por supuesto ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta y sabés que seduce más? ¡Qué conejo! Mis piernas Tiene lindas gambas ¿Y le han elogiado siempre las piernas? No tengo otra cosa para morir ¿La cola se la han elogiado los caballeros? Sí, y las lolas chiquititas Chiquititas también Me dicen no te las hagas ¡No te las hagas! ¡No te las hagas que te las hago yo! Porque los timbrecitos... ¡Che! Están como en su lugar Son pequeñas Es que la tetita chiquita tiene como el timbrecito Che, coquien La última ¿El tamaño del disco importa? Depende, sí, cuántas canciones Claro, por eso te pregunto ¿Cuántas longplay aguante? Sí, el ancho del disco El ancho del disco Y con esto nos despedimos con el ancho ¡Bravo! ¡Coki! ¡Bravo, Coki! ¡Bravo! El disco de Coki se fue, Flores para Coki Gracias Venite un día y cantás Por supuesto Cuando quieras, dale Vengo, enseño Y si no, ¿cuánto tenemos? Cuando uno te haga por dos capitas Cantan No tenemos nada Cantando, papela Ay, no te hagas nada Bueno, canta Vengo a cantar, vengo a cantar Canta para nosotros ahora en el corcho Yo he visto chicas que han venido a presentar Sí, cantar Sí, dale, próxima cantar Sí, miren Próxima, gracias Te quedan con la pelu Pazen la bonito ¡Chau! ¡Chau!